El aplauso bien bonito para los recién casados de hace 25 años, con todo cariño, felicidades, bienvenidos. Vamos a investigar las cosas de los dos, no pierden el gas o ya, ya que has visto la ventana. Si ya debes de seguir, serás sin condición, si tienes que parecir, aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marcaste, espume llorando, esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme. Vamos a platicar las cosas de los dos, que muy dentro de ti no hay odio ni recorrer. Un poco que eres tú, y un poco que de yo, hará que nuestro ayer, no ser un triste recuerdo. Un poco que eres tú, y un poco que eres tú. Un poco que eres tú, que meechas. Un poco que eres tú, y un poco que estás pudiendo. Vamos a platicar las buscas de los dos No tiene caso ya que haya esta verdad Si a mí no es de ti Amor lo estoy deseando Si me quema en ti Hasta que te aplaudan Hasta que te aplaudan Vamos a platicar Vamos a platicar Que por ahora es volver a vivir Aplausos bonitos para Magali y para Alfredo Mi gente bonita Esto es sinónimo de alegría y celebración Vamos a bailar